La audiencia pública que estamos realizando hoy es la número 21 que hacemos desde que se creó la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y tiene por objetivo conocer la evaluación que la ciudadanía hace del funcionamiento de los medios audiovisuales, es decir, de la radio y la televisión. Los temas hasta ahora más expuestos tienen que ver con la supuesta discusión de un nuevo proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la necesidad de que esta nueva o futura ley incremente o mejore la protección de los derechos del público, que no haya una regresión en este sentido. Nosotros participamos justamente de los medios universitarios, por eso estás vos acá, lo estamos defendiendo de la manera que podemos, insisto en que no es democrático el no participar de las normas en las cuales uno se va a someter, esto me pareció maravilloso, lo de la Defensoría del Público, y también la posibilidad de hacer visibles las cuestiones que no hacen visibles los medios oligopólicos. Que la audiencia se haga en una universidad pública, particularmente una universidad pública como esta, que viene desde siempre defendiendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene sus medios creados a la luz de esa ley, que le puso el pecho, el esfuerzo presupuestario, el esfuerzo de sentido y dar cuenta de identidades propias de territorios particulares, con sus problemáticas, sus felicidades, sus desarrollos y la vida misma en la comunidad. Para eso existimos, por eso peleamos, por eso cobra doble o mayor sentido tener a la Defensoría en la universidad, por un lado, con el tráiler que está hace un tiempo, con su estudio de televisión y su estudio de radio, y hacer la audiencia pública en una universidad como la nuestra es un honor y es un orgullo, y es parte de la batalla que seguimos dando todos los días. Los grandes medios, lo que pasa es que muchas veces hablan, pero hablan por hablar a veces, por decirlo así, porque ellos se fijan en lo que quieren mostrar al público y no lo que es en realidad en barrio. En barrio tiene cosas buenas también, varias cosas buenas, por eso nosotros buscamos este espacio, que es el radio, y decimos a todos los que es en realidad las cosas lindas que hay en el barrio. Y básicamente estamos como satisfechos ya por el hecho de que los chicos puedan tener una herramienta más para poder trabajar la parte que por lo menos a mí como docente me interesaba más, que era lo del texto, leer, poder expresarse. Y la radio, quienes participamos alguna vez de algún medio sabemos que es mucho más que eso, ¿no? Y creo que los chicos están haciendo ese click, ¿no? El click de entender que la radio es una herramienta poderosísima y que es muy poderosa para resolver muchos problemas que hay en la sociedad, en particular el que tenemos nosotros, que está ligado con la discriminación, que está ligado con la segregación o los problemas de violencia. Para mí tener una radio en la escuela es muy importante para comunicarse con todo el barrio y para aprender a comunicarse sin miedo, o sea, que la gente pueda decir lo que siente. Pero bueno, vengo a intervenir en función, digamos, de todas las discusiones y preocupaciones que venimos intercambiando en la Red Nacional de Medios Alternativos. Recientemente tuvimos un encuentro en Rosario, donde estuvimos discutiendo, sobre todo en este momento, la problemática del aumento de la criminalización de la protesta social. Me parece muy importante esta intersección, esta mirada integral entre nuestra comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersex, con ser habitantes del conurbano bonaerense y, por otro lado, estar hablando de medios masivos o medios de comunicación en general, ¿no? Nos parece que estar aquí en la Universidad Nacional de Lanús, convocados y convocadas por la Defensoría del Público, es muy importante porque necesitamos reflexionar sobre cuál es la situación de los medios de comunicación en Argentina y cómo impactan sobre nuestras vidas, particularmente a nuestro colectivo, que históricamente ha sido tan avasallado y violentado por la mayoría de los medios de comunicación. Lo que sucede con los canales, que es que desde el cambio de gobierno venimos teniendo problemas con los actores más concentrados de mercado y concretamente con el Grupo Clarín. Barricada TV estuvo durante todo 2016 interferido por la señal de Canal 13, que después de muchas movilizaciones y muchas gestiones en distintos planos logramos finalmente no revertir la interferencia, pero sí que a Barricada fuera asignada a un nuevo canal digital en la televisión digital, o sea, estaban al 33.1, pasó al 32.1, y nuevamente hacer el proceso de habilitación en esa nueva locación. Y en el caso de Barricada TV la situación también es muy parecida, porque Barricada TV es un canal comunitario de Luján que basa su programación en la televisación del fútbol, del ascenso, o sea, en este caso ellos siguen la campaña de Flandria y justamente por la privatización del fútbol están teniendo muchos inconvenientes y muchas movidas judiciales para poder seguir televisando y acompañando al club del barrio. Bueno, nuestra participación aquí tiene que ver con la visión que tenemos como los pueblos indígenas respecto a los procesos de comunicación social. Como sector dentro de la sociedad, los pueblos indígenas históricamente hemos sufrido una marginación constante y esto no es ajeno a los medios de comunicación, es decir, nuestra voz, los problemas que ocurren en nuestros territorios, en nuestras comunidades, digamos, más allá de los hechos más recientes que tuvieron una trascendencia nacional, pero la mayoría de los casos son ocultados precisamente por los medios masivos de comunicación donde más se ve. Es por eso que los pueblos indígenas en el transcurso de los últimos años hemos empezado a optar por trabajar precisamente en generar nuestras propias redes y medios de comunicación primero para nosotros poder ejercer nuestros derechos a poder llevar a la práctica nuestro pensamiento, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestras tradiciones poder transmitir no solo a nuestras comunidades, o sea, hacia el interior sino hacia el exterior, hacia el resto de la sociedad toda esta rica cultura, toda esta rica diversidad que poseen nuestros pueblos para poder ser mejor comprendidos por la sociedad general. Es importante el aporte de la Red PAR como de otros colectivos que se expresaron hoy en la audiencia pública para poder tener una mirada específica de la comunicación desde los derechos de las mujeres y del colectivo LGBT la Red es un colectivo de periodistas que desde un inicio que pensamos la ley alrededor de todo el país con los foros desde los inicios de la Defensoría, desde los inicios de las audiencias estuvimos ahí proponiendo construcciones colectivas de cómo poder encarar las temáticas de género desde los medios de comunicación, desde una mirada también no solo no sancionatoria a los debates que damos sino desde una mirada pedagógica y eso nos parece que es un rol muy importante de la Defensoría del Público.